El Día de la Mujer Paraguaya Ayer hicimos un conversatorio con varias mujeres líderes destacadas en distintos rubros, todas dando su testimonio y cómo no verdaderamente honrar a las mujeres históricas de nuestro país que han logrado conquistar esos espacios y esos espacios que hoy podemos disfrutar. Desde el 61 podemos votar. Imagínense, cómo no honrar a las mujeres, a nuestras madres que nos han dado todas las herramientas para que cada una y cada uno de nosotros podamos desarrollarnos como ciudadanos de bien en esta sociedad. Gracias a todas esas mujeres. Y en ese sentir quiero agradecer a todas mis congéneres que han confiado en mí y han hecho de esta persona la más votada. Ustedes quiero que se vean reflejadas en mí porque al igual que ustedes yo soy una madre que saben exactamente por qué quiero llegar a ser la voz de todos ustedes en un curul en el Senado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!